¡Hola a todos! Yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer unas raspaditas mendocinas. Si no saben lo que es, habrán visto en la introducción que es como una especie de tortita salada hecha con grasa y que se vende mucho pero mucho en la provincia de Mendoza. Si alguna vez fueron a esa provincia seguramente la comieron en la terminal porque yo iba mucho a la terminal de micros porque iba y venía de Chile a Mendoza por temas que tenía que robar mi visa. Siempre en la terminal te vendían el café con leche y te clavaban una raspadita. Igual también en la calle hay como unos cafeteros que también te venden el café con la raspadita. Así que sí o sí tienen que haber comido la raspadita si fueron por Mendoza y dejo de hablar y vamos directamente a la receta. Harina 4 ceros 500 gramos, sal 1 cucharada, grasa vacuna 150 gramos y agua 250 mililitros. Lo primero que vamos a hacer es colocar la grasa derretida sobre la harina y le agregamos el agua que tiene que estar tibia. Empezamos a mezclar todos los ingredientes y en la harina previamente yo también le coloque la sal pero esta parte no salió en la afirmación. Mezclamos muy bien y una vez que se empiece a formar la masa vamos a utilizar nuestras manos para terminar de formar el bollo. Lo volcamos sobre la mesada y amasamos por 5 minutos. Lo tapamos con un repasador y lo dejamos descansar por 20 minutos. A continuación una vez descansada la masa vamos a cortar bollos de 50 gramos cada uno. Y a continuación vamos a bollar toda la masa así. Para eso vamos a llevar todos los extremos hacia el centro. Le hacemos girar la mano por 5 segundos aproximadamente. En una placa limpia vamos a colocar un poco de harina. Colocamos todos los bollos de masa. Los tapamos con un repasador y lo dejamos descansar por media hora. Transcurrido ese tiempo vamos a apretar un poco con nuestras manos cada bollo. Con una tijera en el centro le vamos a hacer un pequeño corte. Lo llevamos a un fuego fuerte por aproximadamente entre 15 a 20 minutos. O hasta que lo tenemos que las raspaditas ya están doradas. Si te gustó este video regalame un like y acordate que te podes suscribir a este canal. Si por qué no. Porque todos los martes y sábados subo nuevos videos. Y también si me querés hacer una pregunta o mandarme algo para que yo vea. Porque iba a decir una cosa y bueno dije la cambió en mi cerebro yo la pienso. Y la cambié en el aire. Así que bueno si me querés mandar algo para que yo lo vea por todas mis redes sociales lo podés hacer. Y ahí también me podés mandar obviamente tu foto para que yo después la publiqué en el próximo video. Y así todos vemos lo que cocinamos entre todos. Pensé que había una cucaracha en el techo. No hay cucarachas. Por Dios. Acordate que tengo una página de internet que se llama matiaschavero.com Es donde están todas las recetas. Y atención que voy a subir recetas que no estén en los videos. Recetas sin video digamos. Pero con la foto y con su explicación. Estén atentos. Visiten la página porque estoy subiendo recetas. Digamos valga la redundancia. Pero que no tienen su video pero que son recetas iguales. Porque está la foto y la explicación paso a paso. Así que vayan. Porque hay cosas que no las publico en otro lado. Y las publico en mi página. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo video. Chau.